Ocho son las agrupaciones que participarán en la competencia folclórica del Festival del Guaso de Olmue. Entre estas, Raíces será el tema encargado de representar a los calameños, puesto que su intérprete, Efedela, junto a los integrantes del grupo Carasucia, Yastis y Mambo MC, fueron seleccionados para competir por el primer puesto. Carasucia nació hace tan solo nueve meses, cuando dos grupos de amigos se cruzaron y coincidieron con sus pasiones. Sin embargo, la motivación de los integrantes por hacer rap nació en la calle, cuando tenían aproximadamente solo diez años. Misma pasión que hoy los tiene esperanzados e ilusionados por conseguir ese galardón que los catalogue como vencedores de la competencia folclórica del Guaso de Olmue. Nosotros decidimos, Jaime, que es oculto, nos mandó la ficha que dijo, mira, podríamos postular este tema que es Raíces, porque coincidía justo que entraban los ritmos nortinos, era folclórico, juntaban los andinos, y también coincidía que era algo representativo de la zona. Como dijo, se aproximaba el Festival del Guaso de Olmue, decidimos mandar la ficha. Yo prácticamente tuve que mandar documentos tras documentos, tuvimos que crear el currículum artístico, sacarnos algunas fotos, mandar el material, registrar todo lo que habíamos hecho de nuestra trayectoria musical. O sea, ya lo mandamos, lo mandamos para Santiago el Sobre, me acuerdo fue un día viernes, tipo 10 de la mañana. Ya, esto, iban a salir la fecha, o sea, iban a salir los resultados, el día 12, 12 de diciembre. Fue ahí cuando Efedela, mientras dormía previo a irse a trabajar, recibió un llamado por parte de Televisión Nacional de Chile, informándole que eran parte de esta competencia. Momento donde la emoción inundó el corazón de este intérprete loíno, quien inmediatamente fue a contarles las buenas noticias a sus compañeros de agrupación. Era la primera vez que yo me inscribía y inscribíamos también con el equipo Carasucia y quedamos la primera. Entonces fue bacán dentro de 369 canciones, creo, y salimos elegidas en las tercer lugar, dentro de la 8 seleccionada. Y ya, y en eso yo les voy a contar a los chicos, los llamo, y todos quedamos, no sabíamos qué hacer, obviamente nos pusimos a llorar, estábamos contentos por el trabajo que se había logrado, y hasta el momento, hasta el día de hoy, seguimos trabajando en este proyecto. No ha sido fácil, fue bonito recibir las noticias, pero también contribuye un gran trabajo que hay atrás de todo el equipo Carasucia. Entonces es bonito saber que alguien se siente respaldado por un equipo y que vayamos a representar a la ciudad de Calama. Carasucia ha enfocado la letra de sus canciones en temáticas sociales como el bullying y el acoso, buscando generar un espacio de encuentro de quienes sufren estas problemáticas para que en la música que entregan puedan refugiarse mediante sus letras. La música se trata de arte. Mi familia, mi papá es cantante, mi familia hace mucho arte, distintos tipos de arte, unos actúan, otros hacen música. Y siempre hemos estado ahí, en ese núcleo del arte. Los muchachos igual han crecido con la música, y creo que eso nos llevó a no poder hacer el lado A de la música, y como te decía, nosotros somos el lado B. El que igual hace falta en este momento, y creemos que funciona, porque ya hemos estado, por ejemplo, en el Colegio Don Bosco, y antes la gente nos decía, pero mira, por ejemplo, ustedes están hablando de esto, y apareció una pistola en el Colegio Don Bosco. Lo que pasa es que antes los alumnos no se atrevían a decir nada, ellos se quedaban callados, y estas cosas existen y están en los colegios, pero nadie les dice nada a nadie. Y ahora tienen una voz donde ellos se pueden, qué sé yo, los niños nos escriben, nos mandan mensajes, entonces se refugian también en el grupo. Grupo que también está compuesto por CR1, Defercris, Boking, Oculto y Otro Viviente. Y que busca generar mediante sus letras, conciencia, trayendo consigo grandes réditos, como el haber podido telonear a Jonas Sánchez, rapero reconocido a nivel nacional, y esta nominación al Festival del Guaso de Olmue, en donde si bien han recibido ayuda, solicitan el apoyo de empresas loínas para poder costear los gastos relacionados al traslado hasta la región de Valparaíso para representar a todos los calameños con su talento, pudiendo encontrarlos simplemente como Carasucia en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!